pepean al estilo de ahora cocemos los chiles todo va a estar ahí en la pantalla para que vean cómo lo vamos haciendo ya ya está cocido el pollo y vamos a proceder con lo que hacer los tomates tiene tomate verde y tomate rojo también asamos los chiles o ajíos y anchos también estamos tostando lo que es el ajonjolín y con el caldo del pollo pusimos a cocer todos los ingredientes que es el chile el tomate verde y continuamos con lo que es la pepitoria la estamos tostando o dorando como usted le llama entonces ahí ya casi está listo miren está doradito y vamos a agregárselo también todo junto ahí ya lo tenemos licuado y aquí ya hemos licuado todo y está el casi listo el pepian el pepian es es un caldo citó no es espeso y como venga ya le echamos las verduras no se ven mucho porque no le echamos mucho verdad pero está rico y también le agregamos lo que es el ejote y buen provechito